Cuán hermosa y delicada eres Jodiciabas por tu resplandor Y a tu amado el cojo revienes En las nubes aparecerán Nos gozamos de estar caminando Por la misma regla de la fe Pues tenemos una misma mente Y también un mismo parecer El levantamiento de la iglesia En las mismas épocas surgió Que en la mira Dios se levantara Y la profecía se cumplió Nos gozamos de estar caminando Por la misma regla de la fe Pues tenemos una misma mente Y también un mismo parecer Que en la mira Dios se levantara Gracias por ver el video